Y ya nada más para cerrar, ¿qué piensas de este proceso rumbo al 2024? Veo a figuras importantes, otras más, otras menos, que han anunciado sus registros para buscar una diputación federal o una senaduría. Por ejemplo, el que fuera titular de la inteligencia financiera, Santiago Nieto, quien ocupaba la oficina de la Procuración de Justicia en el Estado de Hidalgo, quien en algún momento ha sido cercano a Marcelo Ebrard, pero que por situaciones ha tenido que distanciarse, anuncia que va por una senaduría, va por el Senado, Santiago Nieto, solo como ejemplo. Vea y escuche. Muy buenos días a todas y todos desde la ciudad de Querétaro, la capital de nuestro Estado. Quiero, antes de iniciar la jornada de actividades, quiero manifestarles que hace unos días, atendiendo a la convocatoria de mi partido, de Morena, me inscribí en el proceso interno de selección para las candidaturas al Senado de la República. No puedo decir nada más con respecto a la normatividad electoral, pero estamos conscientes del gran reto y la gran oportunidad que tenemos para poder traer la cuarta transformación al Estado de Querétaro. En ese tenor, el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, estará aquí en Querétaro. Y por el principio de unidad y con la idea de poder llevar a la cuarta transformación a un segundo nivel, estaremos apoyando a la doctora Sheinbaum y acompañándola a los eventos. Ahí nos vemos, paz y nos esperamos. Santiago Nieto va por el Senado y una amiga de Sin Censura, Camila Martínez, quien hasta hace poco ha estado conduciendo un espacio entre morras, con compañeras y compañeros, también ha anunciado.